Muy buenas a verzos, estamos aquí, otro día más y otro gameplay más, cuánto tiempo, un par de mesecitos han pasado desde el último gameplay que subí de The Division, pero bueno, tenía muchas ganas de volver y la verdad es que había visto ya unos gameplays de este juego que pinta muy bien, Renan from the Ashes Se ve bastante oscuro aquí en mi monitor, yo voy a tratar de, a ver, a ver aquí esto, con fit, un poquito más de brillo yo creo aquí, bueno, voy a darle, igual se puede configurar aquí, vale, vale, vale Renan from the Ashes, según he estado viendo, es un juego del tipo Souls El tipo Souls pero con shooter, o sea, es algo bastante, bastante novedoso, la verdad es que he estado viendo unos gameplays y me estaba molando mucho, me ha estado molando mucho lo que he visto de los gameplays Pues lo que digo, bueno, pues vamos a, vamos a jugar Y está barato, está, es una pena, tío, porque no está en físico, no sé si más adelante sacarán versión física o qué, tío, pero Pero solo está digital, con lo cual nos toca descargarlo de la story Pero bueno, lo bueno es que está un precio bueno, está a 39 euros ahora mismo Y es un precio bastante, bastante asequible, vamos, con lo que he visto, es un juego larguete Y hace poco creo que han sacado hasta contenido nuevo Estamos con las opciones de personalización, que no parece que sean muchas, pero Bueno, pues no he podido darle mucha caña al tema de los videojuegos, de hecho no he jugado prácticamente nada, cero Pero bueno, ya estamos aquí otra vez de vuelta con este juegazo, tío, a qué tal se presenta, tío Tío, todos tienen la misma cicatriz, claro, como te lo sé, puedes elegir las cicatrices que tú quieras Sin cicatrices, tampoco vas a ser tan hardcore Esto podría serme útil Esto podría resultarme útil Esto podría resultarme útil Esto podría resultarme... ¿Qué es esto? Este debió de ser importante Vamos a darle caña, va Tenemos aquí ya la creación del personaje Elegir personaje Solo amigos, sin conexión Voy a jugar sin conexión, tío Sí, de primero voy a jugar sin conexión Voy a tratar... aquí he brillado Pone así como en otros juegos que te pones Vale, voy a dejarlo ahí Hostia, quizás habrá mucho brillo, ¿no? No, voy a dejarlo ahí Luego lo iremos cambiando Se lo podrá cambiar, imagino Personaje... Ah, vale, vale Esto es para crear a otra persona Vale, pues vamos al juego, tío A ver, ¿qué tal? Pues te lo decía, tío Es como un Dark Souls, tío O sea, ya me flipa Porque todos los Dark Souls me molan muchísimo, tío Aunque... Bueno, sí, habéis visto The Nioh Que también es tipo Souls Pero Dark Souls no graba nada en el canal Sin embargo, me encantan Son mis juegos preferidos, tío Así que nada Vamos con Remnant from the Ashes A ver qué tal está Vamos a cambiar el arma La música me mola mucho ya, ¿eh? Te tocará descubrirlo Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú Para acabar con las bestias Que nos dieron caza durante siglos Y logró hallar el fin O eso pensábamos El dragón se elevó hacia el cielo Como un fénix Envuelto en llamas de agonía Pero nuestro héroe no regresó Solo la tormenta Las bestias Y el miedo atroz De que algo se había torcido de verdad Tu travesía no será fácil La tormenta envuelve la torre del dragón Como una mortaja El dragón está muerto Pero me temo Que algo ha despertado De sus cenizas Cada paso será una lucha Debes llegar a la torre Descubrir qué fue de nuestro guerrero Enfrentarte a lo que acecha en su interior Tu boca a la vaca Menuda vaca De momento del principio me gana, tío Aventura total A ver dónde vamos a parar ahora Si la última esperanza fracasa Otra tomará su lugar Mientras aún nos quede aliento Bueno, por lo que he visto también es un juego bastante complicado, eh Es un juego dificilillo, tío Con lo cual me mola bastante Pues ya estamos aquí Bueno, he visto algún gameplay, tío He visto algún gameplay, por ejemplo, de menos 13 Que es uno de mis youtubers preferidos Mira, oye, ya es algo Porque esto en Dark Souls No lo puedes hacer agacharte Ya es un avance, oye Bueno, a mí como siempre Creo que ya lo sabréis Me encanta Ver cada rinconcito, tío Además estos juegos creo que ocultan bastantes cositas, tío Y cada vez que lo están haciendo más en los videojuegos De ocultar bastantes cosas Para tener que... No sé, ha salido algo ahí Pero no está, vale R2 para atar corvo a copo Y gráficamente No está mal, eh No sé si hay un juego que flipar de gráfico Pero oye, no está mal A ver objetos Esta sangre y hierba para curarme, ¿no? Los consumidores ofrecen ayuda temporal Puedes encontrarlos por el mundo O comprarlos a los mercaderes Los consumidores equiparán automáticamente Al recogerlos Y si no tienes otros consumidores Es en tu inventario Pulsa para usar un consumible Vale, claro Pues lo hacemos así Y nos curaremos la vida, ¿no? Vale, efectivamente De forma gradual Sí, ya lo he dicho, tío Me he adelantado, lo siento Esto es para correr Ojo, como mola, ¿no? Para rodar la X, tío Tiene la resistencia La raya abajo de la vida Vale, este es el otro Tipo Souls Que me encanta, además Tío, la jugadora esta me encanta Ojo, ojo, ojo Estamos en el tutorial, ¿eh? ¿Se puede marcar a los enemigos? No los puedo marcar, ¿eh? No los puedo marcar, tío Como en el Souls, ¿eh? Está guapo, el demonio ese, tío Me mola, tío Me mola un montón, ¿eh? No, ojo Ojo que no pasa el tutorial Me están dando ya para el pelo Vale, vale, vale Madre mía Me mola porque es un rollo Me mola porque es rollo Como media bala antiguo, tío Con espadas, tío Pero sin embargo A veces los accionarios son Son actuales, tío Autopistas con carreteras, tío Me recuerda un poco A aquel fallido Deep Dawn De Capcom Que anunció cuando Ojo Tío, estamos así Desde cuando empieza el juego, tío Un juego que casi me daba, ¿eh? Oh No me jodas No me jodas Que han salido cuatro enemigos, tío Y ya estoy temblando de vida, tío No, lo que decía Me recuerda un poco Al Deep Dawn, tío Que mezclaba época medieval Con época actual Madre mía, tío Darme algo de pita ya Por favor, tío Estoy aquí dándole muy alegremente A las espadas, tío Daño Probabilidad de golpe el vírico No se acaba, ¿no? No tiene de gaste la arma No se ve Ok Voy por aquí Pero por aquí también estoy funcionando algo ¿No? Ojo ahí arriba, eh Mira Ahí arriba Mira, mira, mira Seguro que cae ahora. Vamos hombre. Bueno pues... Ah, ya estás en pie. Hola. Hola tío. Oye, tómatelo con calma. Esas heridas no pintan bien. ¿Qué quieres, empezar a sangrar otra vez? Vamos a ver. Soy Wallace. Yo quería verte. Le pedí permiso a la comandante. La comandante Ford y el señor Riggler te encontraron fuera y te trajeron aquí. Pero dijeron... Dijeron que Mark no iba a regresar. Bueno, él es... Era... Olvídalo. La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Ella te buscará un sitio. Todos tienen su sitio. Bueno. Nos vemos luego. O sea que... Que me mataron era más menos... Predecible, vamos. Un libro. Tente, Breen, Ceder. De los únicos siete supervivientes que hemos logrado llegar al atolón. Tenemos que abandonar la base 16 y retirarnos aquí. A la zona central de la base 13. Todos los demás han muerto. Asgard, Neville, Green, Parker, Mackenzie... Todos ellos se han ido. Solo quedamos nosotros. La raíz también invadió la base 13. Wow. Hay cuerpos por todas partes. Humanos y suyos. Por suerte, la raíz desapareció. A saber por qué. Ahora... Ahora es un lugar abandonado. Los soñadores han muerto. Ellos... Ellos eran lo que la raíz buscaba. Vale. O sea que se ve que había alguien... Que eran los soñadores que han muerto. Y se ve que la raíz era los que lo buscaban. No puedo explicar como lo sé. Pero estoy seguro de ello. Hay alguna relación entre la raíz y los soñadores. Yo lo siento. Una vez muertos los soñadores, la raíz se fue. Capitán Ford, supongo que comandante ahora. Ha ordenado que nos escondamos aquí. Hasta que sepamos qué hacer. Le ha hecho algo al cristal. Para que nada pueda seguirnos desde el atolón. Además, aquí hay pocas entradas físicas. Así que podremos defendernos cuando haga falta. Menuda celebración... De Hanukkah. No sé lo que será Hanukkah, pero bueno. 15... Hay muchas páginas lo que digo. Hay un cojón de páginas, tío. A ver todo esto, ¿no? Está interesante leérselo, pero no va a ser el momento, tío. Hay un huevo de páginas, tío. Bueno, por la historia de la base habla con la comandante Ford. Ah, mira, y aquí tenemos mapa, tío. A diferencia de los Dark Souls, que no tenemos mapa. A ver, voy a investigar un poquito por aquí. Esta es la comandante Ford. Vaya, vaya. Has despertado. Pensaba que habías muerto. Riggs y yo logramos sacarte de allí por los pelos. Soy la comandante Ford. Y esta es mi base. Y tú, amigo, eres un invitado inesperado. Es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13. Hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla. O me dices qué es lo que estabas haciendo. Me gustan las aguas para llegar a la torre de esa isla. O te dejo a Merz. Si no, no hay problema. Me has ahogado la vida, tío. Hace mucho tiempo que nadie pone el pie en esa torre. Aunque con esta tormenta nunca conseguirás llegar allí. Bueno. Lo cierto es que la base está aislada. Después de meterte, tuvimos que bloquear las puertas. La raíz está por todas partes. Pero... Ahora que estás aquí... Tengo una idea. Te diré lo que haremos. ¿Quieres largarte? Pues antes harás algo por nosotros. Bueno, ah, venga. Uno. Necesitamos electricidad. La tormenta inutilizó el reactor hace poco. Con electricidad suficiente, quizá podríamos activar otra forma de salir. No... Es una puerta exactamente. Quizás ni siquiera funcione. El reactor está en el sótano inferior. Hay una escalera que te lleva allí. Esta es la tuya para saldar tu deuda. Incluso para conseguir lo que quieres. No pienso perder a nadie más de mi gente por hoy. Hace unos días perdimos a un hombre allí abajo. Sospecho que la raíz ha logrado entrar. Ve a ver a Rix. Él te dará tu espada. Me temo que tus puños no servirán de mucho contra la raíz. Tú haces esto por nosotros y yo te garantizo que saldrás de aquí. Bueno. Vale. Me encuentro el reactor de mi nivel de la base. Bueno, primero tengo que girar por el arma, ¿no? No voy a seguir hablando con ella, tío. Tengo ganas. Tengo curiosidad, ¿no? Pues a ver qué pasa aquí. Igual me leo el diario ese entero. Bueno, igual no me lo leeré. Pero cuando ya estemos más... ¿Es mi espada, tío? ¿Tú eres el que me tiene que dar mi espada? Este es el herrero. Es el herrero. ¡Ey! ¡Híjole! Hay amazla. Te doy la bienvenida a la base 13. Hice lo que pude para ayudarte. Aunque se nota que aguantas lo que te echen. Me llamo Riggler. Pero todos me llaman Rix. Buen tipo Rix. Bueno, verás, tu espada acabó hecha una pena tras el combate. No he podido hacer mucho por ella. Cuando te encontramos, la hoja estaba hecha a trizas. Solo vale como chatarra. Creo que Ace dijo algo de unas armas que había encontrado en la ciudad. Tal vez pueda ayudarte. Joder. Bueno, lo último que sé de Ace es que bajó a ver el reactor. Buena suerte allá abajo. Vale, tengo que hablar con Ace. Ahí se encuentra la grata. Ok. Ahí está eso. Tú eres... ¿Te has perdido? ¿Te has perdido? Joder macho, tío. Yo quería liar con ella, tío. Hay un motor ahí arriba, eh. A ver si existe. No has podido elegir un momento peor para visitar la base. Bueno, pues cuando tocaba, tío. Saludos. El reactor está tras esa puerta al bajar las escaleras. Intenta mantener la calma. Tengo que hablar con alguien, ¿no? Para ver mi arma, ¿no? Sí. Rector S1. No. Espera. Ahí está. No. Veo uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me pudo quedar. Si lo que quieres es asustarme. Ahí se oye alguien. Ahí se oye alguien. A ver si es esta la que me tiene que dar las armas, tío. Eh, tranquila. ¿Pero tú de dónde has salido? Ay, maldita sea. Casi me matas del susto. No. Parece que no hay nadie más. Eh, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Ah, ahí está ahí, ahí está ahí. ¿Y tú? Busco a un amigo, Les. Dijo que venía aquí a solucionar unas cosillas. Pero ya hace días, nadie lo ha vuelto a ver. Todos lo dan por muerto, pero no. Pero yo no. Igual... Bueno, ya sabes. Sí, puede. Tal vez. Seguramente eso es lo que quería intentar hacer. Bueno, digo yo que estará escondido en algún lugar seguro hasta que todo se calme. Ya aparecerá. En fin, ¿has activado un reactor antes? No. Hace muchísimo ruido para empezar. Pues tienes suerte. Solo hay que pulsar un botón del terminal por encima de nosotros. Lo habría hecho yo, pero a saber lo que me hubiera podido encontrar. En cambio, si vamos tú y yo, podríamos tener alguna posibilidad. Pues vale. Vale, tengo una idea. Tú subes y activas el reactor. Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz. Supongo que vas a necesitar un arma. Déjame encontrarte algo. Tu arquetipo. Chatarrero. El chatarrero está aspeciado en combate a corta distancia y en daño cuerpo a cuerpo. Armado con la devastadora escopeta. Un revolver de repetición resistente y un final texto martillo reciclado. El chatarrero se siente en su salsa cerca del enemigo. Su modificación, calentón. Prende fuego a la munición con la posibilidad de incinerar al enemigo. Vale. Ex seguidor de secta. El ex seguidor de secta. Esta especialidad está en apoyo y en combate. A medida de distancia. Armado con la potente escopeta de cañón. Doble. Un revolver de repetición resistente y letal. Hacha reciclada. El ex seguidor de secta. Controla la medida de distancia con incleves de zonaciones. Su modificador. Aura del sanador. Regenera una zona de curación que restablece gradualmente la salud de sus compañeros. Vale. Cazador. El cazador está aspeciado en combate a larga distancia. Armado con un rifle de caza de gran precisión. Un revolver de repetición resistente. Y una desátil espada reciclada. El cazador acaba con los objetivos antes de que puedan aproximarse. Su modificador marca el cazador. Marca a los enemigos. Lo permite tanto al cazador como a sus compañeros ver a los objetivos tras las paredes. También aumenta la probabilidad de golpes críticos contra objetivos marcados. Pues... Vamos a darle al cazador, tío. Toma esto. Nos dará más posibilidades. Ve allí arriba y activa el reactor. Vale, vale, tranquila. Joder, como se ha puesto. Tengo una condición para comprar tu equipamiento. Opto casual. Prejudición. 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 Pues esto es guapa. Pues si es el cazador por... No sé. Que si me da susto, voy... Ve allí arriba y activa el reactor. Y como es allí arriba, tío. Vamos a ver con la media de armas. Y la espada. Allá arriba, como tengo que hacerlo. Si no, será por aquí. Si, no. Pues si, como siempre los Dark Souls me elijo más bien. Los combates de cerca, tipo con hachas o cosas así. Nunca suelo elegir... Aunque bueno, el arco siempre lo suelo modificar bastante. Porque también me gusta mucho, pero... Suelo ser muy de combate de cerca. Pues esta vez... Para que sea lo más diferente a los Dark Souls posibles... Pues... He elegido combate a... De distancia lejana. Conjulta... Registro de fallos... Ah... Fallo... Vale, vamos. Tiene más fallos que yo que sé. Y de fallo... Pum. Ha estado fallo menor. El sistema oculto es por debajo del umbral óptimo. Le va a dar tasa de drenaje... Porcentaje de selección... Uh, uh, uh... Vale. Uy, mierda. Coño. Vale. Hay un montón de fallos ahí. Algo habrá que hacer con ese seguro. Inicia el relato. Andamos por culo. Cuidado. Prepárate. Invitados. ¿Y por dónde teóricamente tengo esto? No. 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 No le he dado, eh. No le he dado, eh. No le he dado, eh. Vale, vale, mola, mola. Qué rabios, eh. Vale. Quiero saber como saco la espada, tío, pero bueno. Estoy aquí de puta madre, tío. Bajan a echarle un cable. ¡Vamos! 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 Esta está bastante bien la chica también, ¿eh? Lo conseguí y te he salvado el pellejo. Vamos, anímate. Seguimos con vida y ha vuelto la luz. No está nada mal. Anda, ve a hablar con Ford. Vuelve a pasarte por mi tienda, ¿eh? Te haré descuento en las cosas de supervivencia desesperada ahí fuera. Buen rollo, mira. Este aquí lo hago. Quiero hacer descontitud. ¿Quién sabe? Igual vemos a él. Mola, mola, tío. De momento me está molando esto, ¿eh, tío? Es que me hubiera molado comprarme lo físico, tío. Este juego pinta muy guay, como para tenerlo en una cajita bien guardado, tío. Por ahí no, tío, para recoger, ¿no? Sí, mira, ya hago. No, no, no. Solo quería ver si explotaba. Ah, bastante sobrado de balas, por ejemplo, si hubiera molado más que hubiera sido tipo resident y que hubiera sido más justo de balas. Vale, creo que no hay nada más por ahí, pero vamos a ir a hablar con Ford. Hostia, no me ha fijado la pata, ¿eh? Tiene ahí... Sé que no me conoces de nada, pero quiero ayudar. Tú... puedo ver el destino en ti. Vas a salvar el mundo, ¿no es así? Bueno, vamos a intentarlo. Así se habla. Toma, esto es para ti. No son muchos los que conservan el ánimo ahí fuera. Un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya a la muerte, al menos un tiempo. Y si buscas cualquier otro tesoro para tus viajes, ven a verme. Ace tiene allí su propio negocio. Entre todos conseguimos todo tipo de tesoros. Pero aquella piedra de allí es gratis. Haz buen uso de ella. Vamos a ver. Dado que el resto del mundo es hostil, tenemos que compensar de alguno. Buen tipo el tío este, ¿eh? Por lo menos me parece buen tipo. Una cosa más. El em... Es decir, la comandante Ford sabe mucho más de la isla de lo que aparenta. Buen dato. Pregúntale sobre el fundador de la base 13. Te aclarará muchas cosas. Hola, viajante. Corazón de dragón. Utiliza el corazón de dragón para recuperar salud. Ah, vale, vale. El número de veces que puedas usarlo antes de que se agotes ilimitado. Los corazones del dragón volverán a cargarse a descansar en un punto de control. Creo que eran los frascos de estos, ¿no? En Dark Souls, me imagino yo. O sea, es que... Ah, vale. Alante. Hola, viajante. Pero no sé la cantidad que tengo ni nada, tío. A ver, voy a ver el inventario. No... ¿Qué me parece, tío? Hombrío. Vale. Aquí tenemos a Ice. Vamos a ver qué nos vende. Hace ya tiempo que no me veía en una, sí. Vale, Capi, ¿qué haces, tío? ¿Quién sabe? Igual vemos a Ice. No quiere hablar conmigo. A ver, pues, a ver si vamos a la comandante. Por... Me alegro de que hayas arreglado el reactor. Vaya, Reggie te ha dado el corazón del dragón. No se habría desecho de un objeto tan poderoso sin una buena razón. Supongo que sus notas pueden serte de utilidad. Buen tío. Buen tío. Has demostrado tu valía, extranjero. Si necesitas ayuda con tus cosas, dilo. Además, sin ayuda ahí fuera no durarás un asalto. Baja a ver a Riggs y a McCabe. Ellos te darán mejor equipamiento. Ven a verme después. Vale. Hola, colega. Gracias por restablecer el suministro. Ford dijo que te preparásemos para la ciudad como agradecimiento por habernos ayudado tanto. Ah, igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo. A ver, déjame mirar. Cierra y chetarra, vale. Riggs te puede mejorar las armas y la armadura con materiales encontradas en el mundo u obteneros a derrotar enemigos. Mejorar tus armas y tu armadura es esencial a la hora de enfrentarte a los enemigos cada vez más difíciles del juego. Claro, está claro. A ver, ahora tiene 35. Ahora va a pasar un 38,5 de daño. Son muy básicas las estadísticas, ¿no? Tiene que tener más, ¿o qué? La armadura, ven. Estas son las de izquierda, son mis armaduras. Son mis estadísticas generales. Las de la izquierda y las de la derecha. Pero parece que tienen poca. 6,4 materiales necesarios, 4. 189 dólares. Nuestra armadura. A este sí que tiene más estadísticas ya. Sangre, fuego, ¿eh? Yo soy de pegarle duro. Ah, vale. Tengo 189 monedas que están allá abajo y esto cuesta 150 más 4 de hierro. Yo creo que lo voy a dar... No sé, tío. La armadura... El revólver. Que antes yo creo que ha sido lo que más he utilizado. Una dirección difícil. Sí, sí, sí. Ya me ha visto. Vale. Vale, a ver... Sí, mucho mejor. Ah, y llévate esto. No es de lo más resistente, pero protege más que lo que llevas. Ah, aquí tienes. Ahora es un poquillo más robusto. Cualquier cosa ayuda ahí fuera. Ole. Pues no tenemos mucho, pero... Tú nos has ayudado. Así que, ¿qué menos? Si necesitas mejorar algún arma en el futuro, pásate por aquí. Ve a ver a McCabe. Ella te echará un cable con mejoras para tu equipamiento. Está buena hora de aquí detrás, ¿no? Pero... Ve el grado y no te errores. Sí, ya me he dado cuenta que es un poco seca. Ya sabes, ella es más de trabajar que de hablar. Vale. Pues menos mal que no me jodan antes de la armadura, ¿eh? Hola. Eres un animalillo extraviado, como dijo Ford. Dijo que te equipáramos para la ciudad. La verdad, no lo entiendo. Soltar buenas piezas a cambio de nada. Eh, que te he puesto la luz, tía. Pero parece que a la comandante le basta con liquidar algunos hierbajos. Si Ford me va a hacer perder tiempo con quien va llegando, le voy a decir una cosita. Ah, tía, con esta lo tengo difícil, ¿eh? Soy McCabe, la ingeniera. Y tú eres un pequeño incordio. No trafico con chatarra, ¿entendido? No me dedico a mejorar basura. Es el apocalipsis. Así que gruño en lo que me da la real gana. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Ea, eso es todo por ahora. Tráeme más componentes y fabricaré más cosas. Por un precio. Ahora lárgate de aquí. Tu voz me pone mala. Sí, sí. Marca de cazador. Los modificadores de armas se emplean para aumentar la potencia de tus armas a distancia. Al equiparlos un arma genera energía de modificador al infligir daño a los objetivos enemigos. Cuando el medio de energía se llene, pulsa R1 para activar el modificador de arma. Algunos modificadores de armas se activan inmediatamente, mientras que otros se activan un modo de disparo alternativo para el arma. Lo que permite disparar proyectiles potentes de efecto devastador. Los modificadores de armas se pueden equipar. O sea, entiendo que algunos modificadores son con habilidades pasivas y otros con habilidades activas. Los modificadores de armas se pueden equipar desde la pantalla del inventario al seleccionar un arma a distancia y pulsa R2 para equipar un modificador de armas. Vale. Voy a darle la barraza. Al final me arrepentiré de ayudar. Vale. Ah, mira, el agujerito ese son como los engarces de diablo, por ejemplo. ¿Se lo podemos poner a los dos o solo a uno? No, solo a uno. Vale. Y ahora no se lo... Ah, aquí está modificado, así que se lo puedo quitar. Vale. Marca a todos los enemigos en un radio de 35 metros para quien lo lance y sus aliados. La probabilidad de golpe crítico contra los enemigos marcados en un momento de un 10,5%. Pues una duración de 60 segundos. Vale. O sea, que me marca a los enemigos en un radio de 35 metros para mí y para todos mis aliados. Y un 10,5% de posibilidad de crítico añadido. Perfecto. Bueno, pues llevamos ya un gameplay majete, como siempre. Y creo que vamos a dejarlo aquí. Vuelvo con Comandante Ford. Bueno, vamos a hablar con la Ford. A ver esta que nos va a ir. Nos va a mandar una misión seguro. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos la siguiente misióncita y hemos empezado aquí los primeros minutos de este remnant que pinta muy bien, la verdad. Me está gustando mucho. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. A ver cómo era. Ya ni me acuerdo, macho. Ahí estamos. Suscribiros, dejadme un buen comentario, dejadme un buen like y hasta la próxima. A ver, todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!